Vale, vale, esto, esto os parece normal, os parece normal que entre a la partida y estén aquí estos bichos cantando una canción, mira que bien cantan, mira que bien cantan y ese se une aquí, venga únete a los espinosaurios La la la, y están aquí cantando canciones y bueno Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento naranja, Movimiento ciudadano Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Primal Carnage, mira está el pequeñajo se une, madre mía, se ha aparecido aquí, se ha aparecido aquí, vas a interrumpir tu nuestro cante, maldita sea Vamos a matarte, vamos a matarte, iban todos detrás de él, pobre hombrecito, ale y se tira al agua, madre mía que cobarde por favor, bueno también, yo también haría lo mismo la verdad Se han ido todos a por él, como bestias, maldita sea que miedo, les ha interrumpido su cante, su cante flamenco Maldito, y el tío estará aquí tan contento, a ver dónde está, dónde está, dónde está, estará aquí tan felices, venga, venga, se han reído, se han reído de los espinosaurios Y ahora vuelven a cantar, ok, sí, sí, ya estarán aquí otra vez cantando, tan felices y tan contentos, y bueno, se unen más a la fiesta, madre mía como muere el skin de este Venga a cantar todo, la, 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 ole, mira lo han hecho, lo han hecho al unísono, al unísono o no, jajaja venga otra vez, venga otra vez otro rugido, por favor, otro rugido venga, parad de cantar parad de morder, bueno, también están cantando, ¿no? lo que pasa es que un poco más un poco más de forma rara jajaja, y cuando tengan el rugido, lo harán otra vez mira, mira, si es que se compenetran, si es que son maravillosos, maravillosos y preciosos, están totalmente locos, están totalmente locos voy a aparecer como un humano, a ver voy a aparecer, como un humano, y les voy a pegar un tiro a ver que sucede, a ver que sucede voy a ser el pobre indio este, venga, allí están siguen cantando, eh, siguen cantando yo voy por aquí, yo voy por aquí tranquilamente, voy por aquí tranquilamente voy a aparecer ante ellos, como el director de orquesta, y les voy a decir que canten, venga, tú, este bicho, menos mal que no me ha visto, porque yo no me hubiera devorado eh, hola, buenos días, venga quiero que cantéis para mí, canta eh, tú, tú, no, no, eh, eh, eh que quiero que canten para mí no, que canten para mí maldito bicho, parta de mi camino que quiero que me canten a mí estúpido, que me dejes en ¡ah! me ha comido que quiero ser el, ¡ay! que se me ha muerto uno, que quiero ser el maldito director de orquesta, hombre mira, ahora estoy aquí en el culo de este hola bicho, ¡eh! que no me muerdas que solo quiero que cantes, cantad por favor, cantad maldito, cuidado, no, 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 no comer, no, digo, cantar, no comer cantar, no comer ¡ah! no, me he caído he dicho que cantar no comer, maldita sea ¿por qué no me hacéis otro espectáculo? ¿qué pasa? que entro y ya se vuelven locos y se ponen sedientos de sangre yo solo quería veros cantar malditos bichos estúpidos ¡ay! vaya depresión tengo, ya no veo, ya no puedo ver cantar a más bichos, por favor que alguno entre a cantar venga, hombre que alguno entre a cantar o si no me pongo a cantar yo ¡la, la, la! me acabo de cargar a ese ¡vega! ahora sí que vas a cantar maldito ¡toma! y toma ¡ay, Dios! que me ha caído este encima quito bicho pero ¿en serio no me vais a cantar más? ¿seréis sosos? yo quería que los espinosaurios cantarines eh, que son un éxito em, 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 em yo que sé, en todo el mundo ¡jajajaja! me cantaron otro recital pero yo siendo el maldito director de la orquesta estúpido velociraptor déjame en paz yo solo quiero que los espinosaurios me canten por favor pues nada, gente justo entramos intentamos ser el director de orquesta y se fastidia todo pero que narices se están aquí todos cantando pero ¿por qué? ¿por qué me hacéis esto? yo solo quería divertirme y ver a dinosaurios cantar con lo, con lo bonitos que eran con lo bien que cantaban por favor movimiento naranja bueno, ahora estamos aquí todos los humanos cuidadito, cuidadito, eh ahora vamos a cantar nosotros venga la, 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 la que no me dispare que no me mire toma Dios ahora estamos nosotros aquí cantando y nadie nos toma y dice ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡eh, eh, eh, eh! ¡que me deje de disparar! ¡que me deje de disparar! ¡maldito! y toma cuchillo venga, estos no cantan los humanos son así los humanos se dan cuchillazos entre ellos ¡toma! he dicho que ¡toma cuchillazo! tú que eres mi gemelo cuchillazo y cuchillazo ¡jajaja! déjanos cantar le estoy dándonos le estoy dándonos ¡toma! ¡en la pata! ¡en la pata! ¡ay Dios! ¡el cuchillo de Dios! ¡el cuchillo de Dios! lo he tirado a tomar por saco ¡ah, no, no, no! vale creo que se ha suicidado el mismo pero da igual ha sido muy espectacular yo me quedo con que ha sido el cuchillazo de Dios ¡jajaja! ¿y tú? ¿qué pasa contigo? ¡toma! ¡oh, oh, oh! ¡ay Dios! a ver, le voy a tirar un hacha en el culo ¡ojo! ¡ojo! que van de nuevo a cantar los T-Rex a ver, creo que ha caído por aquí el hacha ¡maldita sea! ¡venga! ¡poneos a cantar! ¡poneos a cantar, mis pequeños! ¡cantad para mí! ¡la, la! ¡eh, tú! ¡oh, que me dejes de paz! ¡qué pesado eres! venga, cantad un poco cantad un poco venga, así me gusta así me gusta ¡ah! ¡jajaja! ¡maldito desgraciado! ¿y tú dónde vas? ¿tú dónde vas? volando tranquilamente quita, hombre, al suelo si no cantas no me sirves ¡jajaja! ¡ay Dios mío! ¡ay! ya se ha cabreado ya se ha cabreado ya no quieren cantar más ¡en serio! ¡oh! ¡toma! ¡hachazo! le he dado con la hacha madre mía os imagináis que me cargo pilla el hacha que está ahí pilla el hacha os imagináis que me cargo a un grande de un hachazo eso es imposible, eh eso es prácticamente imposible a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? que le voy a dar un hachazo aquí viene ¡ya! ¡hachazo! ¡ya! ¡hachazo! ¡cuidado! ¡oh Dios! pues casi casi ha sido dos hachazos y un tiro maldita sea ¿por qué no le he dado antes un tiro y después los dos hachazos? ¡jajaja! hubiese sido malditamente espectacular ¡hacha en tu culo, maldito! ¡hacha en tu cara, maldito! y ahora otro tiro no, 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 no venga, más hachas ¿tú dónde vas? ¿tú dónde vas, bicho? que pareces una rata ¡eh, eh, eh! ¡ay, Dios mío! algo me ha pasado por aquí volando ¡madre mía! venga, como para no verlo ¡ah! venga, le voy a dar un hachazo en el aire ¡mira, mira, niña! ¡oh! le he dado le he dado ¡maldito, desgraciado! ¡maldito! ¡ay, Dios! no, no, no le he dado a alguien pero no sé no debería haberlo matado hubiese sido espectacular ¡maldita sea! ¡jajaja! yo solo quiero clavarte ¡un hacha, maldito! ¡oh! ¡hanchazo! ¡maldita sea! es que ¿por qué solo tengo dos? deja de intentar cogerme, estúpido y tú también deja de sobrevolar que me dan miedo ¡toma! ¡toma! ¡hola, Dios mío! ¡ah! ¡hola que vuelvas! venga, vamos a pillar unas cuantas hachas más que hoy me está gustando esto mira, ahí hay un T-Rex vamos a clavarle ¡eh! ¡como mola ese skin! ¡como mola ese skin de T-Rex! ¡qué miedo da! ¡qué miedo da! ¡a ver! ¡quita cuidado, bicho! ¡hala, me lo cargo! ¡toma! ¡eh! ¡hanchazo en la cara! ¡métele un hachazo en la cara! ¡cuidado! ¡hanchazo en la cara! ¡me lo cargo de un hachazo! ¡me lo he cargado de un hachazo en la cara! ¡maldita sea! ¡cómo ha volado! mira, aquí tiene una en la pierna que era la primera y después otra ¡madre mía! ¡espectacular! eh, eh creo que esa jugada se merece un millón de likes por favor a ver, este tío este tío me conoce me conoce ¡hola! compañero Kowalski ¡ah! ¡ay! Kowalski ¡es este bicho! ¡vamos Kowalski! ¡a por él! somos encima los dos con escopeta este no se puede escapar este no se puede escapar míralo y está escondido le veo la cola ¡eh tú! ¡no te escape! ¡te mi compañero Kowalski y de mí! ¡ay! buen trabajo en equipo ¡buena compañero! ¡buena! ¡díaz! ¡buena! ¡buena captura del día! ¿qué tal? ¡bien! sí, te veo cara un poco de triste te veo cara un poco de triste ya sé que estás triste ya sé por lo que estás triste pues porque porque los dinosaurios cantarines han dejado de 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 cantar ¡maldita sea! ¡ay! por eso estamos todos tristes ¡jajaja! ¡vamos compañero! ¡venga tú y yo a liarla! ¡eh! ¡a liarla! voy a pillar más hachas y bueno lo que yo he hecho ya ha sido espectacular me acabo de cargar a un tirre ¡eh! 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 ¡quita! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡que estoy volando! ¡ay! me rompo las piernas pero no veía el bicho no veía el bicho ¡maldita sea! ¡ay! ¡maldita sea! ¡eh! mira tiene el hacha en el culo tiene el hacha en el culo en una pierna en una pierna y se muere ¡perfecto! ¡jajaja! ¡hola bicho! ¡ah! ¡quita! ¡toma! ¡tiro en la cabeza! ¡ay! ¡dios! ¡dios mío! ¡dios mío! vale, vale me ha destruido ¡jajaja! madre mía es que este juego es increíble en serio empezamos con dinosaurios cantantes luego tirando hachas en las cabezas de dinosaurios para matarlos ¡y! ¡toma! ¡ahí va otra! ¡cuidado! ¡cuidado! madre mía es que en serio ese tirrex mola demasiado ese tirrex ¡no! ¡espera! ¡ay! ¡no! ¡ah! ¡no! 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 solo quería coger un hacha maldito ¡jajaja! a ver, a ver, a ver que está muy mal herido está muy mal herido está muy mal herido merece un hachazo merece un hachazo en el culo ¡y! ¡toma! ¡ay! ¡qué pena que no le haya dado! me lo hubiese cargado otra vez con las hachas maldita sea tú ¿qué pasa? mira qué ojos tiene tiene el ojo más rojo y... ¿qué te has fumado, bicho? y tú aparta deja de intentar que soy un buen torero también aparte de representante de dinosaurios cantantes y aparte de lanzador de hachas de circo ¡ah! que me lo estaba que me lo estaba cargando déjame en paz ¡maldito! ¡cuidado! ¡ay, Dios! no me tires al suelo por favor no me tires al suelo maldito dinosaurio lechuga vale, perfecto ¡perfecto! muchas gracias compañero gracias a ti no te voy a matar jajajaja pero ¿ahora qué es? no tengo un francotirador y solo tengo un cuchillo ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿suicidarme? maldita sea maldita sea me ha traído la perdición me ha traído la perdición para que sufra y para que muera de hambre y para que me ponga triste ¡no! ¡no! que alguien me ayude a bajar de aquí a ver, voy a intentar bajar por mi propio pie y sin matarme ¿funcionará? ¿de qué apostáis? yo apuesto a que me la pego y me mato jajajaja a la de una a la de dos y a la de tres ¡ah! efectivamente he muerto jajajaja madre mía pobre yo me he roto las piernas jajajaja madre de Dios venga estúpido del dinosaurio lechuga que ha sido el peor de todos me ha puesto ahí para sufrir estúpido desgraciado ¡ay! ¡mira! ¡otro compañero! este compañero se acaba de cargar de un hachazo a otro dinosaurio ¡ay Dios! ¿pero qué es esto? ¿una estampida aquí de bichos o qué? aparta hachazo en tu culo maldito hachazo en tu he fallado todo jajajaja no pasa nada no pasa nada pillo más hachas pillo más hachas y toma y toma toma he dicho que hachazo ala bueno pues sin hachas cometazo limpio y se acabó jajajaja cuidado 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 con este bicho cuidado con este bicho ¡ya! hachazo en el culo ¡ya! maldita sea el segundo le he fallado ¡ay Dios! se están quemando a este pobre están quemando a este pobre ¿y qué hace que hay un sombrero? ¿por qué siempre aparece un sombrero misterioso? tú muérete ya de una vez maldito deja de correr aquí entre la gente que está poniendo a todo el mundo nervioso toma jajajaja no me mates no me mates voy a darle un hachazo a este bicho y me lo voy a cargar ¡hachazo otra vez! ¡hachazo otra vez! mira donde las tiene las dos una por aquí y otra ahí se ve un cacho me lo ha cargado de un hachazo jajaja cómo mola cargarse a un bicho de un hachazo en serio ¡ay Dios! ¡ay! ¿qué pasa? me ha metido por el mapa maldito no será otra vez el bicho lechuga ese ¿no? porque porque me enfado ¿eh? me enfadaré mucho jajaja ¡ay Dios! a este le están prendiendo fuego ¡hachazo en tu cara! ¡hachazo! ¡ah! ¡no! 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 ¡eso no vale! ¡no! yo solo quería darte un hachazo madre mía me ha destruido enterito jajaja maldito juego en serio pero cómo me lo podré pasar tan bien haciendo el tonto mira hachazo en el culo hachazo en el culo ¡venga! ¡uy! casi lo mato otra vez con las hachas pero eso te pasa por comerme maldito ala toma el posaco jajaja y este que hace aquí con la cabeza por abajo ¡ay Dios! se está durmiendo ¡hala! ala déjame en paz hachazo en tu cara y hachazo en tu no le he dado no le he dado con la segunda pero mira ole toro venga hombre toma por saco jajaja hola bicho por favor no me comas por favor no me comas quiero paz quiero paz venga voy a cantar voy a cantar deleitanos con un último cante dinosauril venga canta por favor canta ay 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 venga un poco de flamenco ay no 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 morder no cantar no morder cantar ay venga ay no que he dicho que morder no que cantar maldita sea no jajaja maldita sea mira ala ala que se han comido ahí a 17 a 17 se han comido ahí jajaja bueno gente pues parece que ya no quieren cantar más maldita sea estúpidos bichos y es que los cantarines se han ido se han ido al principio eh tu que donde vas hombre que si no cantas no te junto toma hachazo en la cabeza jajaja ya sabéis aquí vamos a dejar el episodio de hoy como siempre si os ha gustado y si queréis más yo es que la verdad me lo paso genial jugando este juego no sé por qué pero es que me río mucho jajaja y si os transmito un poquito de eso pues ya me conformo ay dios mío toma en el culo de ese bicho en el culo ala venga muerto toma por saco jajaja así que lo dicho gente si os ha gustado y si queréis más compartid el vídeo que me ayuda muchísimo suscribíos al canal si aún no lo estáis y hasta el siguiente vídeo me vienes a cantar compañero a cantar no por favor cantar cantar no morder cantar he dicho que ala y se cae me voy contigo amigo adiós venga hasta el siguiente vídeo nos vamos a cantar a otra parte del universo jajaja adiós fuego en mi alma fuego 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 en mi corazón fuego mi amor por ti es puro fuego 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 en mi amigo fuego en mi alma fuego en mi kami ¡Gracias!